hola mis hermosas amigas y amigos bienvenido nuevamente a mi canal y bueno quiero hoy compartir con ustedes lo que es mi árbol de navidad que bueno pues ya estamos en lo que es la navidad y bueno miren quiero mostrarles que las flores que hicimos tanto para cortina como para el árbol de navidad y miren aquí las tengo y bueno se ve súper genial este árbol de navidad ya que son de colores como están viendo hay rojas hay amarillas y bueno se ve muy muy elegante en lo que es este árbol de navidad es este espero y bueno también ustedes hagan estas lindas flores para su árbol de navidad y presumir a lo que es a la familia ya que pues estas flores contienen lo que es la noche buena que es ideal para todo este mes de diciembre no 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 no